Acompañamos con las palpitas a nuestras bastoneras, estimado público. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. Hermosas, regias e inteligentes, las señoritas representantes de nuestra institución. Bienvenidos nueva generación a representar a nuestra querida Nueva Aurora. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. Acompañamos con un fuerte aplauso a las bastoneras. ¡Vamos ahí! La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. La juventud de la Nueva Aurora en todo su esplendor. No, no, no. No, no, no. Cuatro, tres, dos, uno. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no.